Hola, muy buenas tardes amigos, mi nombre es Héctor Torres y los invito a que sigan de comienzo a fin este photoshoot que estaré haciendo el día de hoy con nuestra bellísima modelo, Gabriel. Todo comenzó de parte de mi familia, mi papá comenzó en el trayecto de la fotografía hace un poco más de 20 años, pienso yo, y fue algo que se me inculcó desde que yo estaba pequeño. Una vez que salí de high school decidí perseguir un poco de este sueño, de ese sueño de la familia. Esta locación decidimos hacerla para combinar un poco de la belleza natural junto con la belleza de nuestra hermosa modelo, para obtener un poco de resultados más en lo de mi estilo. Procuro ver un poco diferente el lado de las cosas, trato de buscar un poco más de la naturaleza, tanto como la luz natural, ver de qué manera podemos hacer que la fotografía refleje lo que es mi sujeto, mi frente de mi cámara, tratar de expresar lo que es su personalidad. El fotos fue muy divertido, pero la foto fue muy divertido, pero la fotos se quedó muy bien. Yo definitivamente recomiendo trabajar con el actor por lo que sea, por lo que sea, es la verdadera persona. Gracias por ver el video.